... Bienvenido a este espacio que lleva por título, creemos, del Partido Socialista. Estamos aquí para hablar de temas de actualidad, como siempre lo hacemos los jueves. Sobre todo, viene a hablar con nosotros, que es puntualada su cita, Ricardo López, presidente de la gestora del Partido Socialista en San Pedro Alcántara. Y vamos a hablar de los temas que nos afectan a todos los ciudadanos, porque todos los que vivimos aquí, que queremos la ciudad, queremos estar informados. Y para eso está hoy aquí Ricardo, para informarnos de las dudas y de las cosas que se escuchan en presa, que se dice, y está bien que cada uno diga su opinión y la verdad, sobre todo, la verdad. Así que vamos a comenzar. Bueno, hemos terminado los carnavales. Ricardo, bienvenido una semana más a este espacio. Muy buenas. Gracias por venir. Y gracias, nada, a vosotros por invitarme. Ricardo, hemos tenido ya finalizando los carnavales, que creo todavía que en esta casa se están poniendo carnavales todavía. Hemos tenido carnavales, aunque ya estamos en cuarema y tal, pero bueno, los carnavales para los ciudadanos es importante, una vez al año, que todo el mundo se prepara y que todo lo ha vivido con mucha alegría. Y bueno, no sé si ha echado algo de menos, yo sé que habéis estado, por lo menos yo he visto en la entrega de lo que fue el concurso de carnaval final, que lo presentaba Pichu, he visto por allí, pendiente y apoyando también a todos los ciudadanos. ¿Cómo ha visto los carnavales este año? Pues la verdad que muy bien, muy bien por la respuesta de los vecinos, pero echan falta, como yo creo que casi todo el mundo, una respuesta desde la institución, desde el propio ayuntamiento, para que esto se le hubiera dado otra fórmula distinta, otro empaque, como dicen por ahí, al carnaval. El carnaval no puede ser una cuestión de que llega unos cuantos meses a la fecha de las elecciones y de repente hay que hacer un carnaval porque tengo la presión de los vecinos ahí para hacer estas fiestas. Eso no puede ser, tiene que ser una fiesta que surge desde el pueblo, pero incentivada por parte del ayuntamiento. Y en este caso no ha sido así. De hecho, podemos ver como muchas de las letras de chirigotas y comparsas que ha habido en estos carnavales iban precisamente quejándose en esa línea, en la línea en la que el ayuntamiento ha tenido que verse forzado para permitir que se pudieran llevar a cabo los carnavales y el pasacalle habitual en cualquier carnaval de cualquier pueblo. Pero es más, es que además clama al cielo. ¿Cómo es posible que los carnavales sean, por un lado, en una fecha en Marbella y en otra fecha distinta en San Pedro? Es que no cabe en cabeza alguna. O es antes en los dos sitios o es después en los dos sitios, pero no puede ser dos semanas distintas. Esto tiene que ser una fiesta del pueblo, para el pueblo, en Marbella, en San Pedro, en el que todo el mundo vaya a la calle, en el que se disfrute y al final no sea que nos encontramos con que uno de los concejales, Manolo Cardeña, que es el que llega y lleva todo el tirón de los carnavales por compromiso, esté en la calle de aquella manera. Esto tiene que ser una concepción completamente distinta. Esto tienes que dejar a los vecinos y a los especialistas en los carnavales y a los que lo viven y lo maman, los que decidan cómo hacer el carnaval, qué es lo que quieren con el carnaval. Y, de hecho, con un poco de incentivo que se le dé, fíjate tú la respuesta que había la semana pasada, el sábado pasado, en las calles de San Pedro. Estaba todo el mundo volcado en las calles, todo el mundo disfrutando, y si se hubiera hecho de otra manera, hubiéramos tenido una respuesta mayor todavía y los premios hubieran estado avalados por un público y no que se iban echando a la gente fuera a medida que iban llegando por allí y actuando. Es decir, que la percepción es una percepción errónea y, sobre todo, una pena. Una pena que desde el equipo de gobierno no se incentive estas fiestas populares que surgen de la espontaneidad. Y, es más, yo recalcaría que, probablemente, toda la gente que está involucrada en el tema del carnaval son muy devotos de la Semana Santa. ¿Y por qué en la Semana Santa sí que reciben ayuda y reciben recursos por parte del ayuntamiento y el carnaval, que es una fiesta pagana, no lo recibe, o una fiesta popular? Quizás es por la concepción que se tiene. Es decir, cuando uno piensa que esto es para el pueblo y dice, ¿qué parte del pueblo voy a destinar yo recursos? Pues, a lo mejor, por eso no interesa llegar y apoyar estas fiestas, porque es apoyar algo que no es para ellos, simplemente, en vez de para el pueblo. Bueno, ya los carnavales pasaron. Vamos a dejar el tema de los carnavales. Y vamos a otros temas que también, bueno, pues, ha sido fuerte de escuchar, pues, la asestación que tienen las cosas y cómo se ven y cómo repercuten, ¿no? Tengo un tema que he sacado, pues, de los medios de comunicación de la prensa escrita, la que dice el Partido Socialista, dice que la alcaldesa miente respecto al escrito del defensor del pueblo acerca de Hacienda de Toro. Sí. Esto hay que explicarlo bien, qué es lo que ha pasado con Hacienda de Toro, qué es lo que dice el defensor del pueblo, el defensor del ciudadano, y qué es lo que dice el Partido Popular, qué dice el defensor del ciudadano. Hacienda de Toro la cierra, la cierra el Partido Popular. Es decir, eso no hay lugar a dudas. Y la historia está en que hay una serie de padres de afectados que están en Hacienda de Toro tratándose que van al defensor del ciudadano. El defensor del ciudadano dice, pues, mire usted, ¿verdad? Lo han cerrado. ¿Por qué? Porque no era una competencia directa, o no es una competencia directa de los ayuntamientos el tener un centro de ayuda a la drogodependencia, ¿no? Es cierto. Pero, ¿cuántos años lleva desempeñando esa labor el Ayuntamiento de Marbella? Pues, desde los últimos 16, 18 años. ¿Qué ocurre? Que, de repente, dejar de prestar ese servicio no es ilegal. Y ahí es donde, dice la alcaldesa, mire usted, el que yo haya cerrado Hacienda de Toro no es ilegal, evidentemente. Pero, acto seguido, el defensor del ciudadano dice, usted, es verdad que no es ilegal, pero es verdad que se está generando un perjuicio a los usuarios de Hacienda de Toro. No solamente a los usuarios directos, los que están sufriendo esa, o ese, se les está ayudando para que salga de la drogodependencia, sino a los familiares de estos drogodependientes se les está haciendo y causando un perjuicio importante. Y eso también lo recoge el defensor del ciudadano. Entonces, cuando, desde el Partido Popular, y más concretamente la alcaldesa Ángeles Muñoz, dice que le da la razón al ayuntamiento el defensor del ciudadano, hay que ser muy torticero, hay que ser muy, en fin, un cretino, porque no tiene otras palabras, el llegar y decir que, como me ha dicho que no está mal hecho, está bien hecho. Una cosa es que no esté mal hecho y otra cosa es que esté bien hecho. Y entonces, en ese sentido, el cierre de Hacienda de Toro ha generado un perjuicio a muchos ciudadanos, porque han visto mermada su calidad de vida. No puede ser lo mismo un padre que tenga que irse a, no sé, a Algeciras o tenga que irse a Mijas para visitar, en el mejor de los casos, porque ha habido otros que se han tenido que ir a Córdoba o fuera de la provincia de Málaga. No es lo mismo que el padre o la madre, para ver a sus hijos, tengan que desplazarse no sé cuántos kilómetros a que los tengan aquí, a que puedan ver cómo van evolucionando poquito a poco. Y eso es lo que no les cabe en la cabeza al equipo de gobierno actual. Pero es más, si Hacienda de Toro, de verdad, Elena, yo intento contárselo a todos los vecinos y a todo el mundo. Sí, pero Cardella dijo aquí en la televisión que le había decidido la Junta de Andalucía para hacer un centro. Sí, sí, pero son dos cuestiones. Es que si Hacienda de Toro hubiera costado dinero al ayuntamiento, yo entiendo, dice, no, es que mira, Hacienda de Toro le cuesta al ayuntamiento al año un millón de euros y por eso lo vamos a cerrar, porque no es sostenible. Si eso fuese cierto, pues todavía uno dice, bueno, las cuestiones, las prioridades, los recursos, tal. Pero es mentira, es que el ayuntamiento de Marbella ganaba dinero, y lo digo muy claro, ganaba dinero con Hacienda de Toro. ¿Por qué? Porque con el dinero que recibía de la Junta de Andalucía le daba hasta para pagar a los trabajadores del propio ayuntamiento que trabajaban en Hacienda de Toro. Por tanto, se estaba ahorrando el coste que suponía el tener los trabajadores trabajando en Hacienda de Toro. ¿Qué ocurre? Cierran Hacienda de Toro. Los trabajadores de Hacienda de Toro siguen siendo trabajadores del ayuntamiento. Y la Junta de Andalucía no pone ningún dinero porque no se está prestando ese servicio. Por tanto, ¿quién tiene que pagar el salario de los trabajadores que estaban en Hacienda de Toro? El propio ayuntamiento. Suple, quitando a esas personas de la calle, suple y mejoran la calidad de vida de su entorno, específicamente a los de los propios vecinos y a sus propios familiares. Y eso genera un bien para nuestra sociedad. Y eso es lo que debe de ir buscando un político. El bien de su entorno, no el llegar y darle la impresión de que se va a hacer un bien y luego al final se está haciendo justo todo lo contrario. En fin, eso es que me da mucho coraje estas cosas. Otro de los centros educativos que se ha sido también la Junta de Andalucía, pero que, bueno, pues impropio, ¿no? No está correctamente para hacer este centro, ¿no? Explícanoslo. Claro, sí, eso es como todo. Aquí es lo mismo que con lo de Defensor del Ciudadano, es lo mismo que con lo de Hacienda de Toro. Haciendo puesto una vez más, desgraciadamente, un uso torticero de la información. Yo te puedo decir, mira, Elena, yo mañana te voy a regalar un terrenito para que tú te hagas una casa magnífica debajo de allí. Y coincide que ese terreno está debajo de un puente, con unos cables que pasan por encima, de no sé cuántos, que además no puedes construir porque va contra la legislación para tú hacer ningún centro educativo, y por tanto te encuentras en una situación en la que tú dices, vale, a mí me ceden el terreno, pero si yo aquí no puedo hacer nada de nada. Tú imagínate, no sé, es que cuando te llegas y te dices, no, yo es que te he cedido 14.000 metros cuadrados para que tú hagas, no solamente un colegio, sino el colegio y un instituto. Y dices tú, vale, yo como loco por hacer un colegio y un instituto, una guardería, lo que haga falta. ¿Por qué? Porque San Pedro y Marbella tienen un déficit muy grande de equipamiento escolar, un déficit muy grande además de guardería. Y todo esto lo único que hace es mejorar la calidad de vida de aquellos que sufren, son más débiles que son nuestros hijos, y mientras mejor estén nuestros hijos, mejor futuro van a tener a corto plazo. Entonces, cuando tú dices, cedemos un terreno, vale, pero ese terreno tiene que tener las mínimas garantías. No puede ser, de verdad, que es que, dices tú, no se puede hacer un uso tergiversando la realidad de esa manera. Es decir, si usted tiene este terreno, usted va a poder construir, supongamos que tiene el dinero, o no puede. No. Entonces, ¿para qué me lo cedes? Es como, dices tú, había otros terrenos también, que lo cedían más para allá de la cañada. Dices tú, ¿qué nos vamos a llevar? ¿A unos niños más para arriba de la cañada, donde se quería hacer el nuevo centro de la cañada? Dice, no, eso es que es ridículo. Es que, dice, ¿por qué no nos lo cede en Bello Horizonte, en Marbella, que hay 7.000 personas viviendo allí? ¿Por qué no nos lo cede aquí en San Pedro, en el ingenio, que hay una demanda muy grande de gente para que la parte sur reciba alumnos? Es que, no, se hace justo todo lo contrario. Pero eso está concretamente, lo hemos dicho, en Huerta del Prado. Sí, sí, en Marbella. Eso es donde está el trapiche, la estación de autobuses. Para que subique... Efectivamente. Uno coge, sube para arriba y, de hecho, ve el cartel. 14.000 y pico metros cuadrados, que lleva ya unos cuantos meses allí. ¿Aprovechables o muchos menos, no? Nada. Claro, es que es como, dices tú, yo voy a ceder un terreno en el río. Es decir, en el río Guadaliza, te digo, mira, hay 14.000 metros, de esquina a esquina pasa el río por el medio, pero, vamos, ese terreno te lo cedo yo para que haga un colegio. Y dices tú, pues, no, en medio del agua, ¿cómo voy a hacer yo un colegio? Pues, esto es una cosa muy parecida. Y da mucho coraje, mucho coraje que se intente engañar a los ciudadanos de esa manera. Dice, no, mire usted, usted está aquí para gobernar. No para hacer oposición, oposición lo va a hacer dentro de un par de meses, que es cuando le va a tocar, porque los ciudadanos le van a poner a hacer la oposición. Pero ahora le corresponde gobernar y gobierne, por favor, por el bien de los ciudadanos, no es por otra historia. Que al Partido Socialista nos puede decir lo que le dé la gana, pero a los ciudadanos no. A nosotros nos puede ningunear si quiere, que no nos importa, pero a los ciudadanos no. Y eso es lo que tiene que tener muy claro el Partido Popular, que ahora que gobierna, que gobierne. Cuando le toque estar en la oposición, hará oposición y se encontrará mucho más cómodo que actualmente. Pero, en fin, son las cosas que... Bueno, como ciudadano, has inaugurado personalmente, has paseado por ese Paseo Marítimo, recién inaugurado en San Pedro. ¿Qué te ha parecido? Y, bueno, pues me gustaría también saber, tu niño, si lo está haciendo bien el PP. Bueno, esto, otra de las cuestiones que dices tú, qué pena, que se podía haber aprovechado también el Paseo Marítimo. De hecho, ha salido una nota hace unos días en el que se dice por parte del equipo de gobierno que ya se puede ir desde San Pedro a Puerto Banu por un paseo marítimo sin tener que pasar por la playa. Bueno, pues eso es falso. De hecho, hay determinadas zonas, desde el río Guadaliza hasta Malibú, donde ahí no hay un tramo de Paseo Marítimo. Es decir, cuando una vez más la alcaldesa llega y saca en los medios de comunicación que ya puede ir un ciudadano andando desde San Pedro hasta Puerto Banu. Dices tú, pues, ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza? Es más, llega y dice, hay 17, hemos construido 17 kilómetros de paseo marítimo. Dice, vamos, 17 kilómetros, si el término municipal tiene 27 kilómetros y desde Marbella hasta Las Chapas, que hay 10 kilómetros, un poquito más, no hay ningún paseo marítimo. Y desde San Pedro hasta Guadalmina, que hay cerca de 2 kilómetros, si no más, tampoco hay paseo marítimo. Es decir, los 10 y pico más los 2 y pico menos los 27, no salen 17, salen 13. Si no hay ni siquiera 17 kilómetros, ¿cómo hay que tener la poca vergüenza de llegar y ponerle un cartel? Y encima decir que lo han construido ellos. Es que antes no había ningún paseo marítimo, pero bueno. No obstante, dentro de esa historia que plantea el Partido Popular, nos da mucho coraje, porque la obra nueva, los pasos que hay de albero, desgraciadamente han perdido, con las lluvias de estos días, han perdido todo el albero. De hecho, tú te puedes pasear, concretamente, en donde está el río Guadaliza, si tú subes y bajas por el trozo de albero, dices tú, es verdad que está amarillo, pero un amarillo tirando para gris. ¿Por qué? Porque todo el albero se ha ido a la arena y la otra parte se ha ido al río. Y dices tú, ¿por qué? Pues porque está mal hecho. Pero es que desde el río Guadaliza hasta el siguiente trozo, que es ya en Coral Beach, en Malibú, perdona, no Coral Beach, en Malibú, que es donde empieza el siguiente trozo de paseo marítimo, que va hasta la avenida de Lola Flores, ahí pasa tres cuartos lo mismo. Es que todo ese albero se pierde y está todo en donde están los espigones, antes de llegar a Banu. Eso está todo lleno de amarillo, la playa del albero que se ha perdido. Dices, está mal hecho. Pero, ¿cuántos han gastado ahí? Si se han gastado 900.000 euros en hacer ese trozo de paseo marítimo. Han tirado el dinero. Costaba el albero 25.000 euros. Ahora esos 25.000 euros, en vez de estar en el trozo peatonal, están en la playa. Dice, ¿qué pena? Pues así es. Y así es la falta de rigor que tiene el equipo de gobierno a la hora de desempeñar obras que son obras para todos los ciudadanos. Que no nos olvidemos. Es que da la impresión de que aquí las obras las hacen de aquella manera, que no son para ellos. Pues también es para ellos las obras que están haciendo. Y no se enteran. Y son muchos dineros los que se están invirtiendo en este pueblo para que después las obras tengan problemas. Mira, todas las arquetas que hay debajo de las farolas, todas están osidadas. Y de hecho, tramos de... De hecho, no ha habido todavía ni un solo tramo del paseo marítimo desde San Pedro hasta Puerto Onus que se haya inaugurado. Porque no la han terminado todavía. Bueno, pues las arquetas, osidadas. Dice, pero sí, ¿cómo es posible? ¿Qué calidad es la que nos estamos recibiendo los ciudadanos? ¿Qué calidad le estamos dando a los turistas que vienen para acá? ¿De qué vivimos? Es que no somos una población que vivimos del campo, con todos los respetos para los que viven del campo, ni vivimos de la mar. Aunque indirectamente sí que vivimos del sol y de las playas y del prestar un servicio adecuado a los vecinos y turistas que nos visitan. Bueno, pero en fin... Hablas de arquitectos, obras y también muy reciente en la radio, pues he escuchado vuestra denuncia. Quería poner a la alcaldesa una denuncia que hoy también se ha hablado en la inauguración del paso marítimo del año 2009. ¿Procede esa denuncia? ¿No procede? Sí, hay determinadas obras que entre los años 2008-2009 y el 2010 se adjudica el proyecto a un arquitecto en concreto. Este arquitecto es Nicolás Aguado, a través de una serie de proyectos de distintas obras para que los redacte. Estos proyectos son básicamente, precisamente, además de los paseos marítimos. Es decir, se le encarga a este arquitecto que redacte el proyecto del paseo marítimo de La Bajadilla. Se le encarga, que además cuesta un millón cien mil este proyecto. Se le encarga el proyecto del Don Pepe a Lancón, que también son cerca de 900.000 euros. Se le encarga de Lancón a Malibú, a Coral Beach, perdona, también se le encarga la redacción de este proyecto. Se le encarga la redacción por un millón ochocientos mil de la parte de arriba del puerto deportivo de Marbella. Se le encarga por ciento y pico mil euros el soterramiento o las islas ecológicas del puerto deportivo de Marbella. De tal manera que en este periodo de tres años se le encarga la redacción de obras por valor de seis millones de euros. Habitualmente, el precio que cobra un arquitecto por redactar un proyecto oscila entre el cinco y el diez por ciento del valor de la obra. De tal manera que, si suponemos que ha cobrado el cinco por ciento de esos seis millones de euros, estamos hablando de que el ayuntamiento, el ayuntamiento que somos todos los ciudadanos de San Pedro y de Marbella, hemos pagado 300.000 euros a un señor. Un señor por firmar una serie de proyectos para el bien de todos los ciudadanos. ¿Pero qué ocurre? ¿El ayuntamiento no tiene ningún arquitecto en nómina que pueda hacer estos proyectos? Claro que lo tiene. ¿Es que tiene el ayuntamiento que contratar con un externo para que sea el encargado de redactar unos paseos de albero? No. ¿Y que eso le cueste al menos 300.000 euros al ayuntamiento? No. Es más, esos proyectos se sacan por el trámite de urgencia. ¿El trámite de urgencia qué significa? Que la Junta de Gobierno Local, cuando lo aprueba, que además es, hay una Junta de Gobierno Local por semana. Es decir, que tiene que ser muy urgente para que saquen proyectos con esa envergadura por el trámite de urgencia. ¿Qué ocurre? Que cuando lo sacan por el trámite de urgencia, el secretario ni el interventor informan de la obra. Por tanto, no te dicen si es legal o ilegal, sino con que haya un informe del equipo jurídico del ayuntamiento es suficiente. Se lavan las manos y listo. Y el ayuntamiento ve cómo el secretario, que es el que vela por el buen funcionamiento y la legalidad de las adjudicaciones, no informa y por tanto dice, ay, esto se ajusta a legalidad. Escurre en el bulto y listo. Pero es más, dices tú, bueno, ¿será que este muchacho es un arquitecto de renombrado prestigio? Pues no. La única información que tenemos es que desde el año 93, este señor, el señor Nicolás Aguado, es el encargado de hacer el plan parcial de la urbanización donde tienen los terrenos su marido y la señora alcaldesa en cuestión, entre Benaví y San Pedro. Entonces, da la impresión de que esto es una forma de pagar indirectamente una serie de favores que ha percibido anteriormente. Yo lo digo así de claro y así de crudo. Y es que desde el Partido Socialista, si no tenemos ninguna respuesta por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, en el que nos justifique por qué este señor y no otro, porque puede ser que yo diga, no, yo quiero a alguien distinto al del ayuntamiento, pero saque usted a concurso, haga usted un concurso de ideas para que haya varios arquitectos que te digan, yo quiero hacer con… o a mí me gustaría que el paseo marítimo fuese de esta forma, de la otra y de la demás allá. Haga lobo, pero no a una sola persona y a dedo. ¿Por qué se gastan 300.000 euros al menos en pagar cuando hay personas trabajando en el ayuntamiento que son capaces y tienen la misma capacidad para poder firmar que este otro señor? Y no lo hacen, porque no le da la gana. ¿Qué están ocultando cuando lo hacen a través del trámite de urgencia? Cuando hay juntas de gobiernos locales todas y cada una de las semanas. Porque van intentando ocultar las cosas. Entonces, ante eso, nosotros, si no tenemos ninguna respuesta, vamos a poner en conocimiento del fiscal que entendemos que pudiera ser constitutivo de un delito de malversación de fondos, de cohecho, es decir, de una serie de cuestiones que no son para nada acordes con lo que debiera ser un ayuntamiento, sobre todo el de Marbella, que ha pasado por donde ha pasado. Que, desgraciadamente, se ha tirado 16 años con el lastre de políticas muy concretas. Y otros temas, porque ya lo trataremos la próxima semana. Ha estado, bueno, el señor Bernal ha estado negociando la promoción conjunta de Barcelona y Marbella. Es un tema que me gustaría que desarrollara. Ahora sí, quiere hacer una pequeñita pincelada para saber el próximo espacio que vamos a hablar de este tema. Perfecto. Vamos que, de hecho, hace unos días se fue Pepe a Barcelona. Estuve hablando con el concejal de turismo, estuve hablando con el alcalde de Barcelona, sobre todo porque nos interesa mucho poder promocionar Barcelona y Marbella conjuntamente. Y en el sentido de que Barcelona es el gran polo turístico de España a nivel de gran ciudad. Y no nos podemos olvidar que Marbella tiene unas posibilidades enormes y puede ser muy complementario con el de Barcelona. No obstante... Lo hablaremos, de hecho, de los cruceros que nos interesan mucho. Hombre, faltaría más. Cuando hemos recibido entrega de premios en Mala, la mayoría eran cruceros de Barcelona, como en Caribe y otros muchos, que le han entregado los premios. Pero bueno, hablaremos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Ricardo. A vosotros. Por venir a informarnos y, bueno, pues, habernos aclarado cosas y ya tenemos más en el siguiente programa. Muchísimas gracias. Gracias.